Así empezamos nuestro especial navideño La música de Huercos Van y la familia Quieto Nos dice más o menos así Y a llegaron a Huercos ¡Cumbia! Ella vive igual que una estrella Son sus aires de telenovela Ella quiere algo más para arreglar su vida Para arreglar su vida Y se empeña en batallas perdidas ¡Humacumba! ¡Humacumba! La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Humacumba! Acecha la ciudad Deja de soñar que la noche llega ya ¡Humacumba! ¡Sabor es tuyo! Ella busca las altas estrellas Ese amigo que muera por ella Ella quemó su vida entre copas y risas Entre copas y risas Con políticos, duques y artistas ¡Humacumba! ¡Humacumba! La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Humacumba! Acecha la ciudad Deja de soñar que la noche acaba ya ¡Humacumba! Y el sabor de huerco azul ¡Humacumba! 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 La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Humacumba! La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Humacumba! La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Humacumba! La reina del hogar No puede vivir sin dejar de bailar ¡Humacumba! ¡Gracias!